mis buenos hermanos y mis buenas hermanas que el señor les bendiga les habla Pablo Jiménez y este es un vídeo educativo parte de una serie de tres sobre el tema del manejo de conflicto los otros dos vídeos hablan acerca de principios para entender los conflictos el otro habla de siete niveles de conflicto pero este trata de las estrategias y está presentando 10 estrategias para nosotros lidiar efectivamente con los conflictos que surgen en la iglesia local recuerde que siempre me puede encontrar en las redes tenemos varias páginas de internet por ejemplo doctorpablojiménez.com predicar.net y liderpastoral.com también tenemos un programa de radio en internet lo que se llama un podcast que se llama prediquemos que lo puede escuchar por medio de itunes y por todos los otros agregadores de podcast recuerde que también tenemos un canal de youtube que se llama doctor pablo jiménez y le pedimos que cuando visite cualquiera cualquiera de estos recursos se suscriba las suscripciones son completamente gratis de esa manera cuando nosotros enviemos las notificaciones usted va a recibir una noticia un correo un mensaje de que tenemos un nuevo recurso y recuerde que cuando usted va a suscribirse por medio de youtube hay como una pequeña campanita oprímala porque eso quiere decir que usted va a recibir todas nuestras notificaciones volvemos en un minuto con este vídeo sobre 10 estrategias para el manejo de conflicto desde la perspectiva sistémica en la iglesia local en este vídeo vamos a presentar 10 estrategias para el manejo de conflicto dentro de la iglesia local y entendemos que esas estrategias pueden a usted ayudarle a manejar los conflictos que surgen en la iglesia de una manera más efectiva estas estrategias presuponen el enfoque sistémico que presentamos en el vídeo anterior que se llama 10 principios para el manejo de conflicto la primera estrategia es considerar la importancia del pasado a qué me refiero con eso si usted entiende como nosotros indicamos en el vídeo anterior que las iglesias como sistemas que parecen familias tienen patrones de conducta que se establecen y se van repitiendo es muy importante conocer el pasado de la iglesia que es lo que ha ocurrido anteriormente porque probablemente esa conducta que a usted no le gusta mucho que tienen hoy esa conducta surgió porque hubo un problema ayer por ejemplo en una iglesia que yo pastoreé cuando yo era muy joven tuvo un problema muy particular y era que la congregación confiaba en mí para todo menos para el manejo de dinero y eso a mí me ofendió mucho cuando la gente empezó a cuestionarme y no fue hasta que una persona me indicó que unos 10 años antes un pastor se le había dado un dinero para depositarlo en el banco y nunca lo hizo sencillamente se quedó con el dinero toda la mesa directiva se dio cuenta de lo que había pasado nadie se atrevió a decir nada pero a partir de ese momento la iglesia tenía esa tendencia a desconfiar sobre el manejo del dinero por lo tanto el pasado muchas veces determina cuáles van a ser los problemas que usted va a enfrentar hoy conozca la historia de la iglesia o del grupo con el cual usted está trabajando en segundo lugar una de las tareas principales de la iglesia es desarrollar líderes de hecho la gran comisión lo que nos habla de eso de desarrollar personas que sepan ser discípulos discípulas de jesucristo y el discipulado no es que un sistema para desarrollar líderes ahora bien esos líderes deben ser líderes diferenciados personas que aunque le admiren a usted y personas que aunque lo vean a ustedes como un buen ejemplo no sean clonos no sean personas que sencillamente le imiten es importante que esos líderes tengan su propio carácter tengan su propio carácter de manera que ellos puedan afirmar quienes ellos son uno de los problemas enormes que tienen las personas que dirigen iglesias muy grandes porque tienen un estilo muy muy particular es que muchos de los candidatos al ministerio de los pastores y pastoras que salen de esa iglesia tienden a imitar a sus pastores y claro está cuando la gente escucha a una persona joven que predica muy parecido a un pastor famoso ya establecido lo rechazan porque dicen es una copia no es una persona original la tercera estrategia se relaciona con la ansiedad es importante que usted aprenda a mantener la calma no ser un líder ansioso ni reactivo pero también es importante que usted le enseñe eso a sus líderes de manera que las personas que tienen puestos de liderazgo en la iglesia no reaccionen de manera ansiosa no estén reactivos no sean personas que vayan a reaccionar de manera violenta sino que cuando surge un problema esas personas sepan mantener la calma recuerde mientras más ansiedad haya en el sistema más conflicto habrá en la iglesia el cuarto principio es que necesitamos usar el buen humor ya que me refiero con eso a veces una persona viene y le dice a usted algo ofensivo y si usted en vez de molestarse lo echa a broma y se ríe y sigue caminando pues la persona no logró ese objetivo de sacarle a usted de paso una hermana muy querida era la esposa de un pastor que era un hombre excepcional en el púlpito un gran pastor y entonces un día una señora fue a molestarla y le dice oiga a usted no le molesta toda esa serie de mujeres que abrazan y besan a su esposo cuando se acaba el culto y ella le dice bueno pueden apretarlo todo lo que quiera que al final yo me lo llevo para casa y de esa manera ella lo que hizo fue que ese chisme que estaba trayendo la persona esa murmuración ese rumor que estaba trayendo la persona lo desinfló porque lo que le quiso decir es yo no voy a jugar el juego que usted está jugando de ser la parte ofendida en quinto lugar algo que ya nosotros hemos dicho varias veces en el vídeo anterior y lo estamos repitiendo ahora es que necesitamos evitar los triángulos dígale que no a los triángulos cuando una persona venga y le diga mire pastor le voy a traer esto pero por favor no se lo diga a nadie no lo reciba cuando alguien dice mire me dijeron de buena tinta una persona de mucha confianza y cuando usted le dice y quien se lo dijo ay yo no le puedo decir no le haga caso cuando una persona no está dispuesta a dar la cara y a decir su nombre las murmuraciones y los anónimos no tienen validez por lo tanto dígale no a los triángulos la sexta estrategia me ha sido muy útil y es preguntarme cuando surge un conflicto si la pelea es contra mí o la pelea sería contra cualquier persona que ocupara mi posición y usted dirá y qué diferencia hace la verdad que hace mucha diferencia por ejemplo yo conocí esta señora que peleaba y discutía con toda persona que ocupara un puesto pastoral ella había tenido una experiencia traumática en su niñez en su juventud con un pastor entonces ella era mi amiga y cuando yo le dije voy a entrar al ministerio me dijo ah pues ya no podemos volver a ser amigos porque ahora tú vas a ser uno de esos pastores claro está yo era muy joven y me ofendí hasta que después me di cuenta que la pelea de ella no era contra pablo jiménez era contra cualquier persona que ocupara un puesto como pastor entienda entonces que muchos de los conflictos que van a surgir en su iglesia surgirían no importa quién fuera la figura pastoral eso nos debe dar un poquito de paz esta séptima estrategia es muy controversial y la voy a decir con mucho respeto como una persona que sabe lo que es tener en su familia gente que lucha con su salud emocional hay un término que yo utilizo y es los matapastores a que yo me refiero con los matapastores necesitamos diferenciar entre las personas que son antagonistas y los matapastores son dos cosas muy distintas a que yo me refiero con eso en toda iglesia en todo sistema va a haber una persona que va a tomar como su trabajo el hacer una labor de fiscalización y esa persona se convierte en el antagonista de la iglesia en el antagonista de la familia entonces esa es la persona que cuando hay una reunión y la gente dice vamos a probar la minuta de la reunión pasada sin leerla dicen no 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 eso hay que leerlo es la persona que cuando usted presenta un plan hace mil preguntas sobre el plan eso no es problema en todo sistema hace falta un antagonista esas personas lo que hacen es que benefician al sistema no sé cuánto usted sabe de biología pero usted sabe que en la sangre usted tiene glóbulos rojos y los glóbulos blancos y los glóbulos blancos lo que hacen es que defienden a los rojos y atacan a las cosas malas que entran al torrente sanguíneo pues mire los antagonistas son precisamente como esos glóbulos blancos al final los antagonistas son sus amigos las antagonistas son sus amigas porque esas personas lo que al final logran es que se optimice el sistema y algo bien importante si en una iglesia fulanito funciona como antagonista y fulanito se va de la iglesia porque se mudó o porque enfermó o porque Dios no lo quiera falleció otra persona va a tomar ese rol porque en todos los sistemas hay antagonistas entonces cuál es la diferencia entre un antagonista y un matapastor un matapastor es una persona que tiene posiciones ideas que no necesariamente son racionales porque la persona no está en control de su personalidad no está en control de su conducta muchas veces y lo digo con mucha tristeza son personas que tienen problemas emocionales severos y esas personas no se les debe poner en situaciones de liderazgo parece injusto lo que le estoy diciendo pero déjeme darle un ejemplo muy claro yo conocí a esta buena hermana que le encantaba trabajar en la iglesia y sin que nadie le dijera nada ella llegaba a la iglesia varios días al mes a hacer labores de jardinería y hacía unas labores preciosas y alguien se le acerca y le dice hermana usted que tiene tanto interés por el jardín usted debería aceptar el puesto de la presidenta del comité de ornato que es el comité que se encargaba de decorar toda la iglesia la señora le dijo que no entonces viene este buen hermano y me dice mire yo invité a esta hermana a ocupar este puesto me dijo que no y yo le di gracias a Dios porque esa hermana estaba diagnosticada con desorden bipolar entonces esa señora tomaba medicamento todos los días y había estado en terapia y de hecho a pesar de que estaba en sus cuarenta y resto de años esa señora estaba retirada porque no podía trabajar los nervios no la dejaban trabajar si usted pone a esa persona en una mesa directiva donde va a haber gente molesta y vamos a estar trabajando con problemas y aquel va a decir que esto no se debe hacer en el presupuesto y aquella otra persona se le va a enfrentar le está haciendo daño a veces nosotros tenemos problemas enormes en las iglesias y tenemos personas que reaccionen de unas maneras que nos parecen irracionales no es que nos parezca irracionales es que lo son este pastor me dice he tenido unos problemas terribles con la señora que preside la mesa directiva de mi iglesia no sé cuántos de ustedes están en iglesias congregacionales pero en una iglesia congregacional como la iglesia bautista la iglesia discípulos de Cristo hay una mesa directiva y esa mesa directiva tiene mucho poder y hay una persona que es el moderador o presidente moderadora presidenta de esa mesa directiva pues pusieron en la mesa directiva a esta señora y esta señora en cuestión de nueve meses levantó toda una serie de acusaciones contra el pastor y la llevó a las oficinas centrales de la denominación y exigió que a ese pastor se le corriera de la denominación cuando preguntan por qué es porque él quería construir una escalera y la señora estaba opuesta a que se construyera la escalera aunque usted no me lo crea ese problema se arregló año y medio después la señora que todavía estaba en el mismo puesto como presidenta de la mesa directiva vuelve a donde la denominación vuelve a exigir que corran al pastor y esta vez ella estaba pidiendo que lo corrieran porque no había construido la escalera cuando este pastor me lo dice yo le pregunto qué tipo de medicamentos toma esa señora todos los días y él me dice bueno yo sé que ella toma litio yo sé que ella toma Zanax y entonces yo le dije cómo a ustedes se les ocurre poner a esa señora en una posición de tanta atención como ser presidenta de una mesa directiva al final cuando una persona tiene una situación emocional muy difícil al final es imposible negociar con la persona no importa lo que usted haga no la va a complacer por lo tanto cuando hay personas que actúan de una manera un poquito irracional pueden tener condiciones emocionales o hasta enfermedades mentales que no han sido debidamente diagnosticadas no ponga en posiciones de liderazgo a personas que tienen problemas emocionales porque a esas personas se les hace muy difícil negociar usted le puede dar todos los argumentos a favor o en contra de algo pero a veces no está reaccionando de manera racional así que por favor no ponga en posiciones de liderazgo a personas que tienen problemas emocionales severos les está haciendo un daño enorme la octava estrategia es que es necesario tener la vista en la meta y cuál es la meta la misión y visión de la iglesia toda iglesia debe tener una visión teológica clara todo proyecto de la iglesia debe tener una serie de metas y objetivos lo que estamos tratando es de lograr esas metas y objetivos estamos tratando de implantar programas que nos ayuden a cumplir con la misión así que por favor no se distraiga mirando los conflictos siga adelante a la meta a veces cuando una iglesia está en un proyecto muy importante van a surgir conflictos menores si usted se enfoca en esos conflictos nunca va a llegar a la meta ahora si usted se enfoca en llegar a la meta y llega y puede lograr lo que usted se ha propuesto para la iglesia ocurre algo bien interesante en muchas ocasiones los conflictos que habían se disipan ¿sabe por qué? porque usted tuvo un logro y a la gente le encantan los logros cuando usted puede triunfar en algo eso le trae mucha 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 buena voluntad de parte de la congregación hay una estrategia que ya lo que hace es mirar a uno mismo como líder y es que usted tiene que estar continuamente examinándose a usted mismo a usted misma usted ha lidiado con las heridas de su propio pasado usted todavía tiene problemas que no ha resuelto recuerdos que le siguen atormentando sus relaciones con sus padres y madres son buenas o son muy tensas usted se relaciona bien con sus hermanos y sus hermanas o usted ni siquiera les habla su matrimonio es saludable usted ha tratado de repararlo usted ha tratado de buscar consejo ayuda para mejorar su matrimonio usted padece de depresión tiene cambios súbitos en su estado de ánimo y usted tiene problemas que usted no ha resuelto a nivel emocional espiritual que están afectando su ministerio pastoral es necesario que usted se examine a usted mismo usted se examine a usted mismo y la décima estrategia también mira hacia adentro su salud física está bien su salud mental está bien y todas estas cosas están unidas por ejemplo un pastor que era muy activo pues de repente se está quedando dormido manejando pues a lo mejor ha desarrollado algo que se llama apnea del sueño y como no está durmiendo bien va a pasar el día cansado y el nivel de productividad ¿qué va a pasar? desciende si una persona de repente siente un cansancio tremendo tiene sueño todo el tiempo se siente como letárgica como que todo se siente moviéndose lentamente esa persona puede haber desarrollado diabetes y puede tener un problema con la azúcar y usted me va a decir bueno pero es que yo nunca he tenido problemas con la azúcar si usted puede ser una persona que jamás ha tenido problemas con la azúcar y desarrollar lo que se llama diabetes tipo 2 y esa es la diabetes que ocurre en la parte final de la vida ¿verdad? cuando ya usted alcanza la madurez y entonces de repente usted que había pasado 40 años sin problemas con la azúcar va a pasar los próximos 40 años monitoreándose la azúcar así que cuando usted note esos cambios en usted mismo en usted misma vaya y hágase un examen físico completo de hecho usted se debe hacer un examen físico todos los años entonces vea cómo está su corazón su presión arterial cómo usted está manejando la tensión es importante que usted maneje toda esta cuestión del azúcar la dieta cómo está su peso todo eso es importante del mismo modo la salud mental un gran amigo que era un gran pastor llevaba más de 30 años en el ministerio terminó desquiciado desquiciado de caminar medio desnudo por las calles y en un momento subió a una parte alta del templo y amenazó con lanzarse al suelo ese hombre desarrolló una enfermedad mental terrible muchas veces predicó en la iglesia que yo pastoreé y él tuvo un ministerio intachable hasta que llegó un momento donde su salud mental deterioró recuerde entonces que es importante examinarnos a nosotros mismos porque usted es una persona clave en su propio ministerio usted no puede tener éxito ministerial si usted no está en buena salud emocional física y mental y así llegamos al final de este vídeo sobre 10 estrategias para el manejo de conflicto les recuerdo que mi nombre es Pablo Jiménez y que me puede encontrar en las redes sociales me puede encontrar en el internet visite nuestras páginas en el internet doctorpablojimenez.com predicar.net liderpastoral.com escuche nuestro programa de radio por internet que se llama prediquemos y lo puede encontrar en todos los sistemas de podcast visite también nuestra página de youtube y suscríbase de manera que pueda recibir todos los vídeos que nosotros estemos preparando que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre y que Dios le bendiga y que Dios le bendiga y que Dios le bendiga